Él es Esteban Silva, dirigente del movimiento social allendista, reconocido chavista y activo participante del Foro de Sao Paulo, quien fue uno de los invitados internacionales del Partido de los Trabajadores de Lula para acompañarlo en el balotaje de las recientes elecciones. El además vocero de Chile Mejor Sin TLC es un emblemático del 18 de octubre que aboga por eliminar el neoliberalismo. Y es que Esteban Silva es un asiduo activista del Foro de Sao Paulo, entidad creada en los 90 por el mismo Lula junto a Fidel Castro y Hugo Chávez, con la que se busca promover el socialismo del siglo XXI, que agrupa a partidos y movimientos de izquierda. En sus redes sociales convocó a salir a las calles en los momentos más complejos del estallido. Por ejemplo, este registro es del 11 de noviembre de 2019, en medio de Plaza Baquedano. Un pueblo que decidió ser constituyente de su propio destino y por eso exige la asamblea constituyente para una nueva constitución, que termine el modelo económico neoliberal de abuso. Ese día se registraron 189 eventos graves, 46 civiles y 347 efectivos de carabineros, PDI o Fuerzas Armadas, lesionados y 1.020 detenidos. El día que la estatua del general Baquedano fue retirada por los graves daños que tenía, escribió. En Brasil, Esteban Silva fue parte de los invitados internacionales del Partido de los Trabajadores. En sus redes sociales hizo un balance de su viaje y destacó lo crucial del triunfo de Lula. Con críticas al gobierno de Bolsonaro, Silva advirtió que los seguidores del actual mandatario de Brasil intentarán desestabilizar un gobierno de amplia base, de un frente amplio antifascista donde está como eje el Partido de los Trabajadores. El año pasado, para el aniversario 31 de la entidad, Esteban Silva grabó un mensaje destacando que la trinchera del Foro de Sao Paulo es fundamental para la lucha contra el neocolonialismo, en definitiva contra el imperialismo norteamericano y contra las fuerzas que retardan el cambio. Tal como lo ha consignado el Líbero, el amigo de Lula en otras citas del foro o en opiniones que son replicadas por las redes del organismo, ha apoyado los regímenes de Cuba y Venezuela. Nos queremos sumar a la jornada internacional de solidaridad con Cuba, Cuba vive. Un abrazo al pueblo cubano, a la revolución cubana, al gobierno de Cuba, al pueblo del comandante Fidel Castro. Y en abril viajó a Caracas para asistir a la cumbre contra el fascismo que organizó Maduro, donde también estuvo otro chileno, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. También en línea con el edil del Partido Comunista, Silva ha liderado campañas contra el TPP-11. Sobre el nuevo proceso constitucional, Silva ya se pronunció. Se equivocan los que aceptan la imposición de bordes y limitaciones en el proceso constituyente. Más allá de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, y más temprano que tarde, la crisis del país no podrá ser superada sin la elección de una asamblea constituyente originaria. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.